Pues vámonos, rueda ya la pelota en el templo del fútbol oaxaqueño. Queda uno más, será como visitante, así que pues la invitación para que estén bien en la jubolea. Profe, el grado de dificultad para agarrar esa pelota era altísimo, sin embargo, van a ir 2, 4, 5, 6 a buscar un posible remate de cabeza. Viaja el balón, viene el remate. Enorme el guardameta oaxaqueño. También el servicio, viene la pelota, viaja, ahí está el tiro, gol, gol. Acá viene otra vez la muralla roja, la avanzada roja, no puede controlar la pelota, si mete el centro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, no pudo conectarla, viene el contrarremate. Bien, me parecía que era Sandoval el que pone la pelota. ¡Ay, ay, 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 qué entrada, qué entrada hace, hace este jugador, lo habíamos dicho, profesor. En el número 106, Omar Toledo, señoras y señores, dice el árbitro, que por el momento los primeros 45 minutos de este partido han llegado a su fin. El equipo de Chapulineros gana un gol a cero con el gol de Omar Toledo en la agónica temporada que hoy, hoy, hoy cierra su ciclo en casa. Así es, mientras tanto, dice el señor árbitro, vámonos, rueda la pelota, la parte complementaria, ya se juega. Pues deja que el reloj siga su marcha, se viene allá, se viene allá, la llega a la diagonal, le va a pegar. ¡Pelota, pelota, 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 gol! ¡Gol! Del equipo de Coyotes, el equipo de Coyotes de Tlaxcala, mete el gol del empate. Por parte de España, Fernando Morientes, muchísima gente, ya se renúdan las acciones. Abre por la banda derecha con José Becerril, camiseta 82 sobre el dorso, viene Becerril, dos a la marcación, mete buen servicio, no la pudo conectar, viene González Toledo. ¡Oh, oh, oh! ¡Palo! Estrelló la pelota en el palo, simplemente otra vez en el travesaño. Dramáticamente la pelota no entra en el marco, señor Jorginho. En la cabeza del jugador de Chapulineros, el árbitro central, el señor Edgar Ulises Rangel, dice, esto se acabó, señoras y señores.